hola estamos un nuevo vídeo en el día de hoy les va a enseñar a cómo hacer el kick rumbo en fl estudio para arte no tecno lo que quieran usarlo para empezar vamos a abrir el frutti loops y vamos a seleccionar el ppn de nuestro track bueno ya estamos acá en fl vamos a abrir un nuevo proyecto seleccionar el vpn en este caso vamos a seleccionar 145 vpn el siguiente paso es seleccionar un kit de de su agrado ah es estaría bien lo arrastramos al playlist para comenzar nos vamos a enfocar directamente en estos cuatro tiempos ya luego pues eso lo podemos ir copiando y pegando entonces así sería básicamente sólo el kick sin el proceso que vamos a realizar el día de hoy listo ahora vamos a agregar el sonido del kit al el máster agregamos al 1 y acá lo tenemos ahora es muy importante esto tenemos que seleccionar acá 123 este sería el sonido original listo listo tanto este le podemos poner rombo aquí podemos seleccionar rever y listo este sería el sonido natural entonces para empezar sonido original lo enviamos a estos tres recuerden quitarlo del máster igual ese este este y este ahora en el acá en el quinto vamos a agregarlos es para que todos estos sonidos se vayan directamente a este canal por ahora no le voy a dar play porque se va a saturar porque están todos los sonidos sonando al tiempo entonces vamos a empezar con el con la river entonces seleccionamos acá y agregamos river frutti river 2 que lo podemos encontrar gratis en frutti lobs y acá lo vamos como están le damos en él en resist quitamos el dry esto lo agrandamos pim pam listo entonces ahora vamos a escuchar los dos sonidos así sería con el river normal ahora vamos a agregar un un kick start para hacer un side chain a este aquí listo acá siempre intentamos quitarle esta barriga porque acá es donde están las frecuencias del kick entonces para que no se interrumpan listo eso sería básicamente el kick con el river y nada más ahora vamos a agregar el delay entonces activamos el bueno la capa en el canal y agregamos frutti del 2 que también lo vamos a encontrar en frutti lobs de manera gratuita y acá dejamos todo como está en el volumen bueno en mi configuración siempre lo dejo en este rango de volumen le quito el drive porque no quiero que interrumpa las frecuencias del kick en time lo ponemos en 1 listo y de igual forma vamos a agregar un kick start para que no interrumpa las frecuencias del kick con nuestro delay listo básicamente tendríamos esto agregando el delay ok acá ahora en el rumble para agregarle como más textura que se sienta un poco sucio saturado distorsionado vamos a agregar frutti fast se me perdió frutti fast que también lo encontramos de manera gratuita en frutti lobs entonces acá vamos a agregar un overdrive y vamos a ir configurando al gusto personal listo acá con esta configuración básicamente ya podríamos hacer un buen kick ah bueno después de tener ya cada sonido seleccionado y procesado vamos a enviarlo al siguiente canal donde agregaremos un compresor bueno que pena por el corte vamos a continuar acá con el proceso del grupo del kick que es todo esto unido entonces vamos a agregar un compresor y vamos a seleccionar yo ya lo tengo acá guardado como un preset pero pueden copiarlo le subimos la ganancia le subimos un poco el ataque y después de este proceso el kick sonaría algo así recuerden que pueden controlar el river el delay a su gusto ya todo en la creatividad de cada uno y bueno voy a intentar hacer un track con este kick y les voy a mostrar así que nos vemos más adelante y 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 bueno chicos y después de unos breves momentos logré hacer ese este proyecto ahora lo vamos a escuchar para ver qué es lo que se puede hacer con este kick rombo y y de y de tal bueno y esto sería prácticamente todo por hoy recuerden si les gustaría aprender algo más dejarlo en los comentarios melodías otro género como darle dinámica a las canciones cualquier duda que tengan recuerde dejarla en los comentarios y bueno no siendo más gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en la próxima chao